El flujo incesante de migrantes que llegan desde Sudamérica caminó a Estados Unidos y pasa por el peligroso tapón del Darién ya ha alcanzado cifras históricas. Unas 400.000 personas han cruzado el Darién en lo que va del año. La accidentada ruta se ha vuelto cada vez más rápida y organizada de transitar por los grupos que han encontrado en la migración un negocio que mueve millones de dólares. Lo que antes tomaba una semana de recorrido, algunos ahora lo hacen en dos o tres días, según los relatos de los migrantes, aunque esto no es fácil. Kimberly Morales dice que vio al menos a tres migrantes muertos en el camino. Es demasiado fuerte, la gente tiene que vivir, es horrible lo que uno vive por allá adentro para que la gente sepa, porque yo se lo puedo contar cualquiera, pero no es como una persona que lo viva. Si a mí me dijeron que era tranquilo, no, yo lo viví y era horrible, o sea, no se lo deseo a nadie. La ruta pasa por el río Turqués en el último tramo y llega a una aldea llamada Bajo Chiquito. Los que llegan a este poblado son registrados por funcionarios de migración y luego enviados en botes a otro punto de recepción del Darién, ya a las afueras de la selva, desde donde pueden tomar autobuses con rumbo a la frontera con Costa Rica. Aunque llegan de manera irregular, el Servicio Nacional de Fronteras anota sus nombres y los deja seguir en lo que el gobierno llama un flujo controlado. Los gobiernos de Panamá y Costa Rica, ya resignados a que el flujo migratorio continúe, tienen un plan para que los migrantes lleguen hasta un albergue en el lado costarricense. Los venezolanos representan el 60% de los que han cruzado el Darién en lo que va del año. Rosalba Ruiz, Associated Press.